¿Cómo interpretar el Informe de Puntaje Estudiantil de la Prueba Alternativa de California, CAA? Este video les ayudará a usted y a su hijo a comprender el Informe de Puntaje Estudiantil de la Prueba Alternativa de California de 2016-17 con los resultados de las pruebas de fin de año. En el otoño, el Distrito recibirá un Informe de Puntaje Estudiantil para cada estudiante. Estos informes serán entregados a los padres. Hay dos páginas en cada Informe del Estudiante. La primera página muestra tanto los resultados de niveles de desempeño generales como información adicional sobre el nivel de puntaje del estudiante en las pruebas de evaluación alternativa de Artes del Lenguaje, Inglés, Lectoescritura y Matemáticas. La segunda página contiene información sobre las escalas de puntaje. Si su hijo está en los grados 5, 8 o la escuela preparatoria, el informe también tendrá información sobre el ensayo piloto de la Prueba Alternativa de California para Ciencias. Veamos la primera página del Informe de Puntaje Estudiantil de Matthew Martin. Las bandas verdes que atraviesan la página muestran el puntaje general de Matthew en Artes del Lenguaje, Inglés, Lectoescritura y Matemáticas. El lado derecho de la banda verde muestra algunos de los conceptos que Matthew puede lograr dado el puntaje que obtuvo en la Prueba Alternativa de California, como por ejemplo, identificar la idea principal de una historia. Veamos ahora las gráficas de barras y cómo representan los puntajes de los estudiantes. Las gráficas de barras muestran los puntajes de Matthew en su evaluación del quinto grado actual y las pruebas y los puntajes del año anterior, es decir, el cuarto grado. Por ejemplo, el puntaje de Matthew en Artes del Lenguaje, Inglés, Lectoescritura fue de 4.45, nivel 2, en el cuarto grado, y ahora es 5.59, nivel 2, en el quinto grado. Aunque las puntuaciones se presentan durante dos años consecutivos, el nivel de rendimiento de los estudiantes no es comparable de un año a otro. Los estudiantes del tercer grado solo tienen un conjunto de puntajes porque no se toman pruebas en el segundo grado. Los estudiantes del onceavo grado también tendrán solo un conjunto de puntajes. El puntaje de cada estudiante corresponderá a un nivel de desempeño, lo cual nos ayuda a comprender lo que sabe y puede hacer. Hay tres niveles distintos. Nivel 1, alternativo. Nivel 2, alternativo. Nivel 3, alternativo. En el nivel 1, el estudiante tiene una comprensión limitada del tema central. En el nivel 2, el estudiante tiene una comprensión básica del tema central. En el nivel 3, el estudiante comprende el tema central. Puede encontrar información adicional sobre los niveles de desempeño en el sitio web que se muestra en la pantalla. El lado derecho de la primera página da más detalles sobre el historial de puntajes de Matthew, comparando su nivel de desempeño y puntaje general con el promedio estatal para el año actual y el año anterior. Veamos ahora la segunda página del informe de puntaje. Esta sección muestra número de identificación del estudiante en todo el estado, fecha de nacimiento, grado, fecha de la prueba y el nombre de la escuela y el distrito de Matthew. A la derecha de esa información, hay un breve mensaje del superintendente de instrucción pública del estado que explica las pruebas alternativas de California y lo que significan para su hijo. Este mensaje dependerá del grado en que se encuentre su hijo. El centro de la segunda página brinda más información sobre las pruebas CAA y las escalas de puntaje y explica qué gama de puntajes corresponde a cada nivel de desempeño. Más abajo encontrará enlaces con recursos adicionales. Para estudiantes del quinto y octavo grado y algunos estudiantes del onceavo grado, la parte inferior de la segunda página del informe tendrá información sobre el ensayo piloto de la prueba alternativa de California para ciencias. Si un estudiante del décimo o doceavo grado participó en el ensayo piloto de la prueba alternativa de California para ciencias, se distribuirá un informe separado a los padres. Esperamos que ahora comprenda mejor el informe de puntaje estudiantil de su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con él, los, maestro, maestros o la escuela de su hijo para obtener más datos sobre el informe y averiguar cómo puede apoyar el progreso de su hijo. Gracias por ver este recurso proporcionado por el Departamento de Educación de California. No se olvide de visitar nuestras páginas web, ya que seguimos creando recursos para respaldar el éxito de su hijo.